Empieza el son Cuando escucho una guaracha, canta y canta sin cesar Cuando escucho una guaracha, y bailando yo el sesón Muy juntito a mi muchacha, corazón con corazón Qué bonito siento, nena, la cabeza se me va La cintura se me quema, de tanto y tanto bailar Ay, qué alegre la guaracha, de lo baile lo mejor Muy juntito a mi muchacha, para sentir su calor Y la guaracha que voy bailando, con sabrosura que están tocando Y con el ritmo vamos cantando, así contentos y muy felices Y la guaracha que voy bailando, con sabrosura que están tocando Y con el ritmo vamos cantando, así contentos y muy felices Y la guaracha que voy bailando, con sabrosura que están tocando Y con el ritmo vamos cantando, así contentos y muy felices Y con el ritmo vamos cantando, así contentos y muy felices Y la guaracha que voy bailando, con sabrosura que están tocando Y con el ritmo vamos cantando, así contentos y muy felices